por lo cual permite esta opción del empate, no del 1 a 1, justamente como se da en la partida anterior y por ahí los puntos obviamente son muy importantes para ver quién avanza en la siguiente fase y también el tema de la supremacía, así que ojito a ver si es que alguno de estos dos equipos saca una ventaja el día de hoy Habrá que verlo Rafa, habrá que verlo, esto se pone bueno, esto se pone totalmente letal diría yo porque a ver, qué pasa, en lo que eran las series mejor de 3, como todo tipo de formato, como todo tipo de fórmula siempre hay cosas a favor o en contra, pero el tema con el mejor de 3 era que más o menos uno ya sabía que si ganaba la primera fase y la segunda iba a ser un trámite y bueno, él finalmente se quedaba con la totalidad de la victoria pero no solo el cambio de formato, sino que la modalidad de los B2 hace que literalmente todas las partidas cuenten demasiado porque incluso en las series en donde empaten 1 a 1, se quedan justamente con ese punto de la partida que ganaron y eso va a sumar a la larga de cara a la clasificación, que recuerden que en lo que fue la apertura quedaba afuera solo 1 y ahora no, solo clasifican 4, o sea pueden quedar 2 afuera, así que muchísimo ojo, le pone mucha emoción este nuevo formato vamos a ver qué tal está el nivel Rafita Estral en contra DR7, nivelazo que vimos en la apertura con estos equipos ya entramos a fase de selección y bloqueos de campeones, en la parte de bloqueos destacar el tema del Scarner que ya saben, con el rework ha tenido una presencia total alrededor del mundo, sobre todo en el tema de los bloqueos por parte de las selecciones, el Corki, recuerden también hay un mini rework que obtuvo la Nidale, también ya la vimos en la partida pasada, y aún una Leona, atento con la composición que está formando la escuadra de Estral por el lado de Movistar R7, la Sena y el Nautilus, ya un clásico, y también el tema de la Tristana que se acaba de ser asegurada para Kate muchas cosas que destacar respecto a la fase de selección y bloqueos, ya veremos si alguno de los equipos de la LLAS adapta al meta, que hemos visto en Asia sobre todo, recuerden China, no antes de ayer técnicamente ayer en la madrugada, bueno y el horario siempre mareó un poco, pero la cosa es que en China vimos por ejemplo a esa Zaira Jungla sacando un varón en cuanto, 15, 16 segundos, pole de 15 a 20, una cosa espectacular no se había visto y ahora empezó a brillar con luz propia, Corkia DC también empieza a brillar muchísimo con los últimos parches, con las últimas modificaciones, el propio Skarner que ha sido bloqueado que creo que ya lo hemos hablado muchísimo en el sector de análisis, ahí estuvo Leno y Abdiel también hablando un poquito sobre el tema de Skarner y sus últimos cambios, recuerden de que ahí estamos justo en el parche previo al live, al que jugamos todos los simples mortales pero en ese parche, o sea en el actual que se está jugando en el competitivo, ya se aplicaron los nerfeos importantes, por ejemplo a Mordekaiser que también empezó a brillar con luz propia en el carril superior después de que le bufearon la definitiva Rafa, le bufeaban el Reino de la Sombra no el ulti, ya no te podías salir con Fajín y con ninguna otra habilidad, hacen eso y el parche siguiente se refea Mordekaiser porque está muy fuerte bueno, avanzamos con los siguientes bloqueos también, el Sixth no va a estar disponible junto con el Renekton y por el otro lado Maokai y Irn desaparecen, la talilla es la selección que seguramente vamos en la jungla por parte de Movistar R7 y vamos a ver por parte de Estral donde van a ir las siguientes selecciones ya veremos Rafita, ya veremos, ahí están, mira como empiezan a cerrar el trato los chicos de Estral aparecen todos, Skorki, ojito ahí, exacto, aparece Nidali que es algo no menor muy muy atentos con esta campeona, aparece Leona, ojo, atentos a Bodlein, va a estar letal la aparición de una Leona siempre mete mucha 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 presión Camille, que hasta último segundo, bueno, si lo hubieran sacado antes podría ser incluso Ceflex recuerden que le tuvieron que hacer algunos cambios porque estaba destacando demasiado tanto como soporte como solo lane en top, ha sido ahí algunas pequeñas ajustes y Seri por parte de Estral, ¿cómo responde R7? ojito, cuidado, aparece de inmediato el gran maestro de armas Jax en el carril superior, una espectacular talilla, Tristana, ojo, Senna y Nautilus con eso se va a estar defendiendo la escuadra de R7 Sí, muy interesante el efecto que termina produciendo la Camille, ¿no? con lo fuerte que está ahí, la prioridad que incluso ha tenido en los juegos competitivos en las últimas semanas, diría, últimos días incluso cambia completamente de alguna manera la meta del carril superior, ¿no? veríamos un poco más acostumbrado al dominio del cazante, por ejemplo campeones que fueran más tanque en ese sector y con la Camille en contra, sobre todo si la dejas abierta estás de alguna manera forzado a jugar fuego con fuego, ¿no? a buscar el duelo en contra de esta Camille por eso es que vemos este otro tipo de selecciones en este caso un Jax por parte de Summit que justamente va a buscar eso, ¿no? ganarle el tú a tú a esta Camille desde el carril superior Y eso es, si nos centramos Rafa, como tú bien mencionas en los campeones, pero, por supuesto estos campeones van a estar dirigidos van a estar comandados por estas leyendas estos jugadores épicos que se dieron declaraciones realmente, digamos que quedan ahí frases para el oro, como por ejemplo Cody el chileno, que según sus palabras es el mejor midlaner de Latinoamérica así comenzó el split de apertura mencionando fuertes declaraciones diciendo que era el mejor y la verdad, Rafa, es que así fue así fue, al menos los números lo reafirman, ¿no? porque recuerden que fue el midlaner con más daño por minuto el que tenía el mejor KDA el que tuvo más súbitos por minuto y por lo mismo el mayor cantidad de oro por minuto en todo lo que fue la temporada de apertura así que, ojito con eso se pone cuanto menos interesante tanto quizá como desapareció en 3D ahí está la gente apoyando su escuadra favorita alentando a su escuadra a ver cuál de los dos va a ganar mientras ya se soma la grieta Rafita, veremos si Cody va a estar a la altura en el inicio del clausura en el día de hoy exactamente la guardia en contra de la sexta entonces en la grieta del invocador y en el arz también vamos a ver quién se puede llevar esta revancha de la final o si es que por el tema de formato ya saben puede tal vez terminar incluso en un empate así nomás Rafa así que agárrate porque nos lanzamos con la primera partida del VO2 me voy a ir acostumbrando a poco antes era de la serie del VO3 ahora no del VO2 del día de hoy veremos si es que Estras logra entonces asegurar un puntito quizá los dos será R7 que logre sacar la casta y se lleve los dos tantos ya veremos por ahora comienza tranquila la partida por ahora nada fuera del oro normal simplemente uno que otro sentinela profundo lo vieron colocando el sentinela Cody así que no va a ser una gran sorpresa la rotación de Odi hacia ese lugar todos aplicando ahí el meneo el merequetén a ver si pueden encontrar o no alguien mal parado por ahora nada Rafa de aquí no pasa de hecho aprovechando un poco el tema que mencionabas de Cody en el carril central recuerden que con el tema del cambio de roster tal vez estos equipos son los que menos cambios han tenido de hecho de lo que fue la apertura a la clausura porque solamente está el cambio de Kane en el carril central recuerden Lava se va de Movistar R7 y entra Kane para suplir ese papel en el carril central obviamente no tiene un enfrentamiento digamos de debut en Movistar R7 fácil por lo que tú mencionabas con el enfrentamiento directo en contra de Cody pero hay que ver qué es lo que puede hacer Kane junto a esta escuadra del arcoiris y a ver si es que por ahí termina sacando un poco más de ventaja el arcoiris para poder quién sabe tal vez hasta llevarse la copa que de hecho de hecho mira le sumo algo más Rafa a lo que mencionas un tema no menor el Kane ¿por qué? porque tú bien lo dices ¿no? reemplazada Lava y sería el quinto coreano en el carril central de R7 algo pasa con los mid laners que a R7 no le gusta ¿no? los mid laners de Latinoamérica no sé pero han probado han probado bastantes coreanos en ese sector veremos si en esta ocasión Kane puede llenar los zapatos de Lava lo que fue perdón en la apertura ya veremos por ahora es digamos su debut veremos qué tal está R7 y Estral con estas composiciones por ahora veo un Cody que mete mucha mucha presión ojo cuidado el daño empieza a ser colosal en contra de Kane jugando con fuego al límite al límite entendiendo muy bien también Cody cuál es el margen máximo que tiene para que la torreta no lo targete en el carril inferior mete presión Snackermar el dueto de Estral que intenta dominar ese carril de momento de hecho Estral metiendo mucha presión hacia el lado inferior del mapa no por la presión en mid y en el carril inferior hay que ver cómo lo pueden aprovechar también recuerden que al tener una Lidali en su equipo tiene esta versatilidad de ser muy móvil entonces en cualquier momento a pesar de que ahora está en el carril superior puede terminar apareciendo en el carril inferior y tiene una emboscada también muy letal si es que logra conectar su jabalín así que atento ahí con el desempeño de José de Odo que seguro lo vamos a estar viendo en unos pocos minutos más no lo va a tener no lo va a tener nada fácil Rafa ese carril inferior en la escuadra R7 principalmente porque bueno Seri sola puede meter mucha mucha presión en el tema de oleadas y pues la verdad que una escena al menos al comienzo le va a costar un poquitito pero ahí donde la intervención no solo de los soportes sino que de las junglas va a ser vital José de Odo cuánto vamos a tardar antes de verlo brillar en alguna emboscada cuánto tardará Odo en también aparecer por ahí desequilibrar ¿esperará el nivel 6 Odo? ¿esperará el muro de la tejedora para acompañar alguna iniciación interesante? ya veremos por ahora justamente hablábamos de José de Odo y ahí lo tenemos en pantalla haciendo estragos en el escurridizo de camino hacia el carril inferior quizá no pasa nada está muy presionado está jugando contra la torreta los tiene ahí contra la espada y la pared la escuadra de Estral en ese sector que puede abrir una oportunidad para esto justo lo que estamos viendo en pantalla la respuesta de Odo y no el jungla de R7 y quizá sacar una jugada interesante si intentó algo a ver si es que seguían presionando de más esta dupla de Snackerman en el carril inferior pero ya vemos que se están volviendo a la base así que no va a pasar a mayores al menos de momento aunque José de Odo y con la presión de la línea me parece que va a tener alguna intención a ver si es que logran algún asesinato por este sector del mapa en el carril superior importante Zodbe está sacando una ventaja al menos de 10 últimos golpes en estos momentos en contra de Summit así que cuidado con esta Camille que si se empieza a escapar ya sabemos lo vivimos de hecho en la primera partida de lo que fue la serie anterior si todo va a estar en el buen trabajo que tenga Summit en esta ocasión bajo la torreta con esas dos oleadas que tiene digamos a su favor dependiendo si las va asegurando ahí va a acercar bien esa ventaja la cosa es esa que lo mantiene presionado Zodbe yo creo que literal en este punto como están tan igualados necesitan la presencia de las junglas eso podría ser el factor desequilibrante ojo cuidado nuevamente Keini recibiendo mucho castigo de Cody mucho castigo del Urfito que está montado ahí buscando a ver si puede conseguir ese asesinato una primera sangre esquiva Rafa los primeros 5 minutos que han mostrado los dientes ambas escuadras pero todavía todavía no cae el primer tanto para uno de los dos equipos se ha mantenido todavía si quiere intenciones a pesar de que por ambos lados no recordemos que va a haber mucho movimiento en esta fase de línea simplemente por el hecho de que hay una escena en contra de Estral y a fuerza también que Ackerman tenga que moverse mucho más por el mapa si estaban viendo justamente de hecho Ackerman ahí en todo momento gran parte del tiempo porque había un sentinela revelador también así que cuando se fue acercando a José Dodo le dio la seguridad a Ackerman para poder quitar ese sentinela la pregunta es ¿se moviliza entonces Ackerman quiere asegurar esas vacolarvas? será su primer objetivo primordial ya veremos mete presión Samit ojo a ver con esto ¿sabía que iba hacia arriba Ackerman? tengo dudas de todas maneras sigue ahí muy osado muy arreglado parece que no lo sabía o no sé si estaba tan claro de todas maneras recibe bien el impacto por el momento gana tiempo viene Odi viene Seo atento hasta José Dodo también listos para lanzarse si fuese necesario finalmente se repliega Sotheby y hasta aquí nomás llegamos presión en el sector de las vacolarvas si las rotaciones por parte de Seo principalmente al ser una escena empiezan ya a notarse por parte de Movitar R7 le intenta contrarrestar de alguna manera a Estral pero de momento no se ha marcado ninguna ventaja para ninguno de los dos equipos de hecho la diferencia de oro claramente está en cero en estos momentos así es veamos esa uy diferencia empezaría a cambiar justamente con esto Rafa con los objetivos José Dodo se asegura el primero uy probaba suerte Ackerman quería lanzar y conectar en contra de Seo a ver si lo lograba por poco lo esquivaba y de todas maneras lo importante de esto es eso la presión que puedan meter para poder asegurar los objetivos por ahora va la segunda ojo segunda va con larva para José Dodo para la escuadra de Estral tienen que rescatar al menos una los chicos de R7 se adelanta Kain y cuidado viene bajando Samy se quiere adelantar con destrito incluido vamos a ver si lo consigue lo ha levantado hacia atrás Ackerman recibe el control para evitar que quede mal parado Cody o quizá José Dodo y hasta ahí nomás llegamos todavía no cae la primera sangre Rafa o quizá ahora sí esta es la buena Lions gana de control no lo vio venir Cody el anclazo se hace en toda la boca nada que hacer Ackerman queda mal parado parece que también va a caer solo puede ver su imperio caer José Dodo desde lejos prueba suerte con la jabalina pero ya es demasiado tarde y son 2 a 0 a favor de R7 ahí está aparecía Lions con la rotación justo cuando Cody recordemos había gastado el destello luego de la jugada que le hacía a Cody de buena manera lo forzaba a quedar muy complicado y pensó o al menos no se esperaba la entrada de Lions por la parte inferior y lo termina sorprendiendo caen dos asesinatos y toma la primera ventaja el arco iris cuidado Rafa cuidado Rafa que se puede venir el soleo se viene el soleo Samit buscando ese espectacular duelo 1 de 1 para la casa no más a casa lo manda Samit Soleatres te fuiste cayó en la trampa creyó que esa lámpara no pegaba Rafa que esa lámpara no estaba afilada pues la fuerza del gran maestro es otra historia y Samit se lleva al asesinato en el carril superior 3-0 el marcador entonces aquí vemos la repetición de la jugada lo que les mencionaba la jugada aquí por parte de hoy es clave deja mal posicionado a Cody que responde con un muy buen destello justo el arbusto donde no había visión por parte de Movistar R7 así que no pueden seguir la agresión y hasta aquí parecía que estaba todo bien para Estral pero no se esperaba la entrada de Lion desde el carril inferior que agarra justo justo a Cody que no tenía destello como mencionaba y lograban matarlo muy fácilmente y luego también caía entre medio Ackerman que tampoco tenía recursos para poder salir entre medio de todos los jugadores del arco iris si no y además como si fuera poco en la parte superior Zodbe muere y nada que hacer eso fue completamente su error un muy buen manejo de Samick tenía la ventaja por el tema del destello sabía cómo y cuándo usarlo acá esto fue determinante el poder utilizar el asalto en el Sentinela ya que había utilizado el destello para la desorientación y con eso mira, mira, mira ahí confiadísimo confiadísimo bien ahí aplicando el soleo intenso 3-0 el marcador R7 domina por ahora sí, la verdad es que es una ventaja importante la que puede sacar sobre todo la ventaja que puede terminar transformando Samick ojo, de nuevo el 1-1 aunque viene José vamos a ver porque ahora quizás no está en 1-1 vía refuerzos en esta ocasión Solve va llegando José Dodo tiene que conectar a Javalina parece que se va quedando un poquito sin rango no pasa nada Rafa tú tranquilo media vuelta Samick podría llegar a tiempo Oddy Oddy te bajaste antes Oddy se bajó antes del taxi vamos a ver si puede hacer el mirar de salvar a su compañero no hay chance ni oportunidad creo que no confió Rafa no sé qué bien pasó ahí pero se bajó muy antes creo que podría haber llegado y hacer un poquito más pero de todas maneras la embocada de José Dodo fue certera y es asesinato para Estral sí, termina cayendo entonces Samick en el carril superior cobra un poco Sotbe del asesinato que sacaban antes uy cuidado en el carril central también Keini podría haber estado en problemas pero si una Tristana al menos tiene el salto cohete para reposicionarse sí, llegaba Seo por si las cosas se complicaban un poco nuevamente Lions este es peligroso este es peligroso tiene Estello tú bien lo dice Rafa definitiva tiene también como no como no siempre disponible esa carga de las profundidades por parte de ese Nautilus para causar estragos ojo en el duelo infinito en el carril superior 2 para 2 Oddi José Dodo ojo podría ser 3 para 3 también llega Ackerman Seo todo el mundo en el carril superior quieren ser parte de esta fiesta a ver si es que pueden conseguir quizá un asesinato Summit muy agresivo se planta de frente a los súbitos impide que Sothe pueda llegar a la GTA fácil que pierda quizá un poquito de experiencia pero lo importante es que están todos ahí resguardándole las espaldas está ahí Oddi escondido en el arbusto Seo bueno, obviamente se ve así que no sé si vayan a proponer algo más los chicos de Estral en el carril superior mejor se repliegan y hasta ahí nos llegamos mientras tanto en el carril inferior ojito también con lo que hace es una crack que no va atrás en últimos golpes para nada así que cuidado con lo que pueda terminar haciendo esta serie cuando ya Estral decide empezar a juntarse y buscar batallas en equipos totalmente y bueno aquí también en la lucha por el tema de las plaquitas Rafa el oro es clave es trascendental de hecho hablando del oro ni que estuviera sincronizado ahí está la diferencia de oro al minuto en el que vamos muy poquito la verdad 600 de oro es verdad que en Erli un K de oro es algo a tener en cuenta pero todavía no es demasiado desequilibrante llegó en algún momento a ser 1500 de oro eso sí es una suma considerable en Erli pero luego se equiparó responde un poquito más Estral y es una diferencia que no asciende a un K de oro todavía pero están ahí están ahí buscando separarse cada vez más atento a esta pelea por las bacolarvas Cody Seppercata viene a molestar hostigar a R7 va acercándose José Dodo llega Ackerman atento al carril superior a ver si se mete ahí si quiere entrometerse parece que por ahora no Summit sigue metiendo mucha presión no sabía que le venían todos arriba se la va a jugar nomás en el 1-1 a ver si lo consigue ya es demasiado tarde llegan los refuerzos cuidado con esto que ahora podría que arma el parado extra Ackerman queda en una posición complicada Cody llega algo tarde tenía dudas si era pelear o no Cody y podría llegar quizás algo tarde a ese enfrentamiento Keini se planta de frente junto con Seo complicado panorama Rafa se siente la tensión y no cae nadie todavía si también complicada la definitiva que lanzaba Ackerman ahí que no logra conectar en nadie obviamente estaba obviamente estaba buscando la oportunidad para que Cody finalizara alguien se lanza a Summit sin miedo a Lexi tu papá le dijo pero que no parece que con demasiado poco miedo y José Odi dice conmigo no papá conmigo no se lanzaba de frente y terminaba cayendo sin embargo Rafa el daño es que sea el control estaba por parte de Ackerman pero faltaba Sotba estaba muy tocado estaba muy herido Keini se percata de esto se da media vuelta con destino y todo incluido ahora sí Odi se lanza con todo inmuno de la tejedora intentando dejar parado extra la definitiva por parte de Keini que se pudiera sumar a un asesinato Cody complicado no pueden escapar ante el chileno el implacable midlaner que de todas maneras se lanza a modo suicida logra el asesinato pero también le cuesta la vida 6-3 el marcador masacre y perdición el sector de la facolarba Rafa sí termina durando muchísimo esa pelea realmente parecía que en un momento tenía la ventaja extra y luego la retoma a Movistar R7 muy muy peleado la verdad aquí esta decisión de lanzarse a buscar el asesinato de José Dodo cuando Somi estaba muy herido creo que tal vez le costó un poco de más a la jugada a Movistar R7 por ahí no en este momento de hecho ya estaban prácticamente encerrados en el sector del dragón así que tienen que ir a buscar algún asesinato y luego es Odi quien deja encerrado completamente a Seo a merced del daño que tenga Cody que con este Corki el nuevo Corki entre comillas termina literalmente haciendo muchísimo muchísimo castigo en contra de Seo y al final por lo menos logra intercambiar la vida pero al final no es algo que te gustaría hacer sobre todo si le estás dando un poco más de oro a un Corki si y ojo que parece que la acción no quiere parar si viene Ultimatum Hestek en contra de Summit pero uy no sé si vaya a bastar Rafa a Josecito ahí venía moviendo la melena llega un poquito tarde Rafa no logra sincronizar bien la iniciación quizá se hubiera iniciado unos segunditos después llegaba José Dodo pero estaba muy lejos y finalmente no resulta venía hasta Ackerman por si acaso se está moviendo mucho este Ackerman esa Leona no para derrotar uy mira la primera no funciona y como dicen por ahí no hay primera sin segunda Rafa vamos a ver si ahora la conectan con todos bajo la torreta ahí llamará a Solar por supuesto que sí está la definitiva entonces Ackerman se lanzan o no se lanzan cuidado la cadena de control Sol recibiendo daño gratuito se lanza José Dodo también todos en contra de Summit finalmente lo consiguen Ackerman se salvaduras penas buen control de agro de la torreta y es asesinato para Estral la verdad es que la definitiva de SEO podría haber sido un poco complicada pero fuera de eso está muy complicado también solamente de poder salir de ahí a pesar de que incluso tenía el destello ni siquiera lo utiliza porque en verdad no tenía muchas chances de salir vivo de ese intercambio eso sí lo que sí se intercambia no es en el carril inferior porque se termina llevando la torre Movistar R7 y continúa avanzando tal vez incluso buscando la oportunidad de llevarse un asesinato así de Rafita ojo cuidado Germán esta se la tenían jurada se la tenían jurada se la debía a Germán le decían los chicos de R7 había rotado demasiado había molestado mi top jungla por todos lados pues en esta rotación lo encuentran mal parado y le termina costando la vida mientras eso ocurría José O decide ocupar su turno aplica levanta se lleva el heraldo es su turno era la oportunidad que veía ya que estaban muchos en el carril inferior y efectivamente se lo termina llevando heraldo entonces para Estral vamos a ver cómo lo puede utilizar José Odo a ver cuál va a ser la torre que van a querer llevar se imagina que la torreta del carril central va a ser el objetivo pero vamos a ver si es que de alguna manera lo permite Movistar R7 el dragón todavía faltan tres minutos y medio más o menos para que salga así que no hay muchos más objetivos fuera de ir a buscar alguna torreta así es de hecho bueno hablando de torreta ahí está Cody haciendo de las suyas intentando llevarse esa torreta lo antes posible o al menos qué pasó ahí qué pasó qué pasó vamos ahí tengo dudas ese gancho iba al muro para intentar saltar o simplemente quería probar como para asustar un poquito porque si iba al muro pasó el arco y no pudo lanzarse encima de Ceo lo que pudo haber sido un asesinato Ceo bueno es una escena no aguanta mucho ojo con esto nuevamente todo en contra de Summit que les hizo a Summit Rafa R7 necesita refuerzos en el carril inferior llega algo tarde Odi no lo va a poder salvar ir a cuatro contra uno y se lo termina llevando sin embargo Rafa tú tranquilo porque Keini decide ir a bajar su carta destruir torreta y termina su turno dice en el carril superior se lleva la torreta 7-5 el marcador intercambio de torretas al final pero con este era el que se lleva un asesinato en el intercambio así que se queda con la de ganar digamos en este turno de intercambios que ocurre la greta del invocador vamos a ver cómo continúa porque como les mencionaba no queda todavía un par de minutos para el siguiente objetivo grande así que seguro que el objetivo va a terminar siendo la torreta de ese carril central José Odo todavía con el heraldo disponible si ahí lo tiene vamos a ver con dónde lo va a utilizar y si puede tener el impacto potencialmente increíble que tiene el heraldo que es el tema de poder llevarse al menos una torreta y por qué no quizá dos ya veremos por el momento 16 minutos de esta primera partida recuerden gente para los que están ahí un poquito desincronizados del nuevo formato ahora las partidas son todas VO2 al mejor de dos y puede darse el caso de empates evidentemente y en ese caso ambos ganan un punto es decir ahora veanlo como que cada partida te entrega un puntito si la ganas así que ojo con eso porque por lo mismo ahora en vez de que solo un equipo quede fuera pueden ser dos para las fases eliminatorias cuartos de final octavos etcétera así que estos puntos Rafa tienen una prioridad trascendental exactamente y por el tema de supremacía también tener la ventaja de tener más juegos ganados en contra de un rival directo que sabemos que al menos en el papel por el tema de roster Estral y Movistar R7 van a estar peleándose en los primeros lugares de la tabla así que tener la supremacía de uno en contra del otro va a ser clave al momento de los desempates así es así que bueno ya veremos cuál de los dos equipos se lleva no sé si uno los dos tantos quizá puede ser ya veremos por ahora está bastante peleado un momento donde R7 mostraba las garras sacaba gran ventaja o al menos dominio mostraba en el juego temprano ya cuando se despide vamos al juego de medio Estral logra recuperar un poco sigue estando abajo pero no por tanto es una ventaja ilusoria quizá dependiendo de cómo se manejen las próximas peleas en equipos ahí está Cody estigando molestando a Lions intentando dejarlo con menos de la mitad de la vida para que no pueda iniciar y en eso lo hace bastante bien Samit que estaba presionando el carril inferior viene a medio por si se iniciaba la pelea la refriega pero finalmente se percata que está ojo la agarra cuidado justamente de esta hablábamos se ha lanzado con el timato un Hextech intenta hacer la finta no resulta eso si Samit queda crítico el destello le permite salvar la vida se interpone el IOS quiere impedir que se pueda salvar vamos a ver si lo puede hacer efectivamente se termina llevando en el carril centrarse satalcado Rafita se llevan el asesinato como cayó y no tengo idea Rafa parecía que la idea era perfecta por parte de los chicos de Estral y finalmente termina cayendo si a pesar incluso de que Snackers se expone demasiado con ese destello ofensivo con su definitiva para poder alcanzar el daño en contra de Samit y llevarse el asesinato como mencionaba se expone demasiado y a pesar de que le llega todo el daño y todo el focus por parte de Estral aún así alcanza a reposicionarse y de esa manera puede responder con el daño en contra de Odi quien era quien quedaba finalmente en línea frontal luego de que Samit saliera con su destello ojo con Sego a ver casi casi se alcanza a escapar pero parece que la torre no se va a salvar si viene menos mal viene Lions igual para impedir que ocurran cosas a mayor mira ocurrió un pequeño un pequeño lujo que hizo Samit ahí en contra de Sothe que bueno si llega a salir la repetición lo van a ver que es el tema de que Samit aguardó ¿no? en lo que sería tipo juegos de como Balan el tema del trigger discipline es como que aguardó al presionar la E la desorientación hasta el último segundo porque lo que quería hacer Sothe luego lo explico ojo con esto cuidado el carril superior se lanza con todo Odi junto con Kane y se quiere llevar a Sothe como de lugar finalmente el gancho le da mucha movilidad y podría ser la contrafensión no te la creo viene llegando Sego se percata que le vienes con todo el carril superior teleportaciones incluidas todo el mundo se quiere unir a esa fiesta cuidado con esto ooooh lo calacetra es perfecto Odi muy bien jugada ahí está la leyenda complica demasiado la retirada Estral se tiene que mover Radio Veloso de que era crítico media vuelta le dice José de Odo se lleva otro asesinato y meta tanto en la parte superior Snackar termina cayendo una masacre por todos lados Rafa terminan cayendo dos jugadores de Estral que ocurrió en ese carril superior Rafa pareciera ser que la partida se decidía ahí 2 por 1 el intercambio al final y si parecía muy muy interesante lo que pasaba en el carril superior pero solamente es un 2 por 1 el intercambio no fueron muchos esos asesinatos a pesar de que la posición estaba bastante comprometida sobre todo por parte de Estral luego de las teletransportaciones todo comenzaba con este engage que le hacen a Sotheby en el carril superior se alcanza a escapar si no me equivoco de hecho sí Keini lo empuja con la definitiva de la Tristana y le da un poco más de espacio a Sotheby tal vez hubiera sido diferente si es que no utilizaba Keini la definitiva de la Tristana en ese momento al menos en contra de Sotheby pero bueno después de eso de todas maneras aún así estaba muy encerrado Estral en un sector muy pequeño y acorralado por las teletransportaciones así que pueden asegurar fácilmente dos asesinatos el problema es que en el descuento es Keini quien termina muriendo por ese daño súbito por parte de José de Odo tendría más del 50% de la vida Keini y lo derrite con un combo de la Nidale yo tengo una duda y es de que apareció un heraldo salvaje ahí yo no sé si fue a propósito porque igual ya lo habían sacado hace bastante tiempo entonces igual puede ser que no les quedaba tiempo y simplemente lo lanzaron porque ya lo iban a perder antes de la pelea recuerden que no se puede lanzar por tres segundos cuando te pegan entonces había que lanzarlo previo de la pelea sino quizás ya se perdía o no vaya a ser cosa no quiero pensar mal como se te ocurre el chat jamás lo pensaría así que hubo un misclick ahí pensando que había un sentinela y era el heraldo lo hemos visto es más de algún jugador incluso internacional ojo así que no sé cuál fue el motivo pero simplemente quiero destacar eso que había un heraldo medio salvaje ojo cuidado que pasa en el carril central no lo encontraron solo triste y abandonado snacker lo derritieron lo hicieron pedazos en un parpadeo responde R7 responde todos proponiendo por todos lados Rafa increíble la situación para ir cerrando y no dejar a la gente con la incógnita de lo que estaba mencionando justo antes de la pelea era el lujito de que Samit guardó la desorientación de su contraataque de su E esperando que Zotbe se lanzara con su ultimatum hextech estoy hablando de Camille para que de esa manera Camille se hace invulnerable cuando salta con el ulti y esperaba Zotbe Camille que desorientara a Samit para caer con la definitiva no va a ser invulnerable en ese lapso de tiempo pero lo guardó bien Samit y cuando se lanzaba Camille cae estuneada por eso se salvó en la pelea anterior Samit que lo había dejado ahí como ¿y qué pasó? claro y ahí es donde quedaba finalmente Odi en la línea frontal luego de que se escapaba Samit y terminaba cayendo L en el intercambio de momento ya estamos en los 22 minutos de partida hay ventaja todavía para Movistar R7 a pesar de que Estral ha logrado remontar a momentos aún así la ventaja no es tan fuerte es apenas 1.5k son casi 2k de oro al minuto 20 no es mucho realmente en este punto así que la partida se siente y se ve creo muy muy pareja si la verdad que está bastante bastante pareja estamos hablando de eso nunca de oro un poquito más la nada misma para sobre todo el minuto ya en el que vamos no es lo mismo nunca de oro en early que en mid o late game sobre todo así que muchísimo ojo para ver cómo lo siguen desarrollando estos los equipos si podríamos ya empezar a recapitular dónde está recayendo ese oro por ejemplo en el caso de Estral 5 asesinatos para José Dodo o sea es muchísimo muchísimo ya lo que está manejando sería increíble si por ejemplo 5 asesinatos no estuviese snacker porque es el carry seri una campeona que sabemos que tiene muy buen late game entonces sería quizá otra historia pero de todas maneras José Dodo siendo una niña una campeona maga asesina puede saltar encima y delegar a casi cualquiera uy probada suerte ahí a Germán ya parada solar no conecta con nadie uy como lo dejó al parado Odi está pero es letal está certero con ese movimiento sísmico impecable esa talilla de Odi no supo qué pasó Cody pidiendo perdón qué pasó ahí Rafa quedó muy mal parado si no tenía el destello lo termina agarrando de buena manera Lions la jugada la hace Lions en un principio y lo deja servido justamente el control de Odi y ya con el resto del daño de los jugadores de Movistar R7 el Corki desaparece en un instante no tuvo chance de poder posicionarse en esa batalla y obviamente sin Cody Estral reconoce que le va a faltar daño en caso de que quiera forzar la pelea así que de inmediato también se pone a la defensiva a pesar de que como podemos ver ellos fueron los que iniciaron esta agresión ahí está Lions agarra justamente a Cody con definitiva incluso incluido y entonces lo deja servido al control de Odi que a su vez también lo deja servido a todo el resto del daño de los jugadores de el arco iris que desaparece sin a Cody en un instante si cabe destacar algo muy importante en esa jugada y es de que como lo vieron Ackerman Estral fue el que propuso no fue digamos la llamarada más perfecta de hecho creo que rozó a Lions puede ser es decir lo ralentiza pero no lo desorienta es cierto eso sí que luego termina quemando el destello CEO para evitar esas padas zenith pero el tema está en que inicia Estral y finalmente el que dispone propone este y el que dispone es R7 porque la mayoría diría hoy no iniciaron vámonos hacia atrás pero no da media vuelta a Lions se lanza hacia adelante deja mal parado Cody y obviamente Odi como ya lo vengo mencionando está colocando muy buenos movimientos símicos está metiendo mucho daño y no pudo hacer absolutamente nada para reaccionar 11-7 el marcador hasta el momento Rafita empieza a sacar ahora sí un poquitito más de oro 2K era uno recién después de esta última pelea y limpieza de oleadas de súbitos llegamos a los 2K de oro a favor de R7 pero aún así sigue estando muy peleado Rafa sigue siendo todavía para cualquiera la verdad es que se nota no lo que puede hacer Lions con el engage y el resto de la composición por parte de Movistar R7 pero depende justamente de eso de que el Lions pueda hacer un buen engage y que no sean ellos a quienes inician los jugadores de Estral digamos que en el 5 contra 5 en igual de condiciones va a ganar probablemente el que termine iniciando primero el que pueda encontrar una mejor oportunidad para iniciar uy cuidado sí hablando como quizá oportunidades como esta un soft que esquivaba el contraataque de ese Jax con su gancho pero estaba ahí hoy por sí queda un poquito corto de rango ojo sigue la presión por parte de Estral uy intenta escapar dos veces no te va a salir le dicen menos mal que tenía de Estello Rafa si no estaba condenado a morir la definitiva por parte de Seo casi lo sentencia a morir Samit va por más se adelanta Kei con de Estello y todo incluido se le complica Cody le va a saltar pero puede caer un poco mal parado no pasa nada Rafa teme la escuadra de Estral sale pidiendo perdón se repliegan completamente R7 empieza a rugir fuerte y se logra llevar el asesinato y quizá el dragón sí sí seguro y ojo que es el tercer dragón para Movistar R7 así que cuidado que ya está listo para buscar el alma de dragones es un dragón infernal también el alma así que cuidadito que ya tiene mucho daño Movistar R7 y podría tener aún más con esta alma así que vamos a ver cómo se maneja los siguientes minutos de partido está el balón también disponible pero Movistar R7 va a querer presionar primero la torreta del carril central ojo ahí porque mira aquí no es que quiera una lanza directamente en contra de Cody pero le hicieron a ver la jugada inicia mira qué buena que está justo la repetición eso que acabas de ver ahí Zotbe ya se había salvado una vez porque le rozó el CC por parte de Cody y luego en esta segunda tiene que quemar de Steve y mira lo crítico que sale y porque obviamente lo iban a iniciar los jugadores se adelantan para impedir que lo puedan one shotear queda Cody mal parado y termina muriendo esa muerte no es por nada pero bueno dos veces le termina fallando y termina costando la vida con esto cuidado Estral mira mira qué buena lectura de juego creyeron que no había oportunidad de que respondiera Estral claro que sí ahí está se llevan el varón un varón semi ninja porque lo vieron cuando ya era demasiado tarde se quedan con una bonificación muy importante que les podría dar un respiro crítico Rafa para poder remontar esta partida sí este era el momento en donde Movistar R7 había destruido la torreta del carril central donde iba a empezar a dominar mucho más el mapa y al sacarle este varón en contra Estral de alguna manera recupera el terreno ahora van a ser ellos los que van a buscar presionar un poco más y van a forzar a que Movistar R7 tenga que jugar la defensiva por los próximos tres minutos así es vamos a ver entonces qué van a hacer con este varón cuántas torretas podrían o no llegar a derribar y qué va a hacer ahora R7 porque a ver digamos vuelvo a repetir en lo que corresponde a oro no era una diferencia aplastante 2K quizás después de su última pelea 2K y medio una cosa así pero ahora que le saca varón Estral pues no está tan fácil ahora podría por ejemplo Zotbe podría ahora enfocarse completamente a hacer split push con varones otra historia así que vamos a ver cómo puede manejar esto la escuadra R7 vamos a ver entonces ya empieza a juntarse el equipo de Estral quieren buscar aprovechar obviamente la bonificación del varón el problema es que no hay ninguna torre relativamente fácil digamos para poder sacar con la ventaja que tiene bueno que de hecho no tienen ventaja la diferenciadora está a favor del arco iris uy ¿qué? no lo conectó ¿cierto? no pero si Nautilus es gordito Rafa lo debería haber agarrado no sé cómo le rozó le rozaba la espada Zenith se iba a lanzar con todo Ackerman uy y eso también estuvo bastante cerca iba con muy malas intenciones en contra de Ackerman finalmente no conecta y por ahora se salva ojo que pasaba en el carril inferior se lanzaba Solven contra Summit se lo acompañaba obviamente Cody ¿qué pasó al último golpe? Cody era buena la idea esos básicos que le pudo haber costado la vida a Summit y no me lo vas a creer Rafa pero es tal de haber estado en desventaja ahora parece que domina la partida un varón que marca la diferencia mucho cuidado Lions aguanta lo que no está escrito ¿dónde están los refuerzos? ahí está aparece Summit se lanza con Junker está ahí encima tres desorientados va en persecución Kane de inmediato ¿dónde está el resto? termina llevándose rápidamente a Snacker perfecta iniciación por parte de Summit un Jax desatado el gran maestro de armas saca su mejor bastón hizo pedazos a la escuadra de Stahl ahí está la respuesta por parte del arco iris con esta teletransportación por parte de Summit que hace la diferencia también tenía la oportunidad realmente Stahl de retroceder ¿no? en el momento en que ya ven que no lograron matar por ejemplo al Nautilus pudieron retroceder pero aún así a Ackerman siguió buscando siguió hacia adelante y también se expuso demasiado uy ya veía que caía Soth ve menos mal que tiene esa definitiva esa adaptación ¿no? que le permite tener un escudo del último golpe que le pegó del elemento me refiero a P o a D y bueno acá tenemos repetición de la jugada acá cuando yo decía pero dale Cody el básico uy aparece el contraataque Rafa el contraataque que evita todos los daños todos los básicos y con eso Cody no pudo cerrar el trato el problema es de que acá lo vamos a ver Jack se va ¿no? Summit se va un poco resentido porque le pegaron más de la mitad de la vida y ni lo duda Rafa TP agresivo de una o sea no hay oportunidad de que haya un margen y mira se va a lanzar con todo en contra de Ackerman se ve que ya va a morir se lanza hacia adelante destello de Sonienta 3 y se le complicó todo a Esther si no y Sniper ya estaba completamente comprometido con esa posición así que no se podía escapar tampoco y cae muy muy rápido buen contraataque digamos por parte de Movistar R7 que más que importante que en el tema de los asesinatos que logra sacar es el tema de que también logra cortarle mucho la brecha bueno en totalidad en realidad la brecha del varón que había sacado Estral a su favor de los minutos anteriores así que con eso se equiparan hablando de las cosas Movistar R7 retoma la ventaja que tenía hace unos minutos atrás y ahora tiene mucha más confianza para poder ir adelante y proponer ellos una jugada ojo hablando de proponer jugadas con teleportación y todo incluido todo o nada vamos a ver si lo consiguen Dios mío lo purificaron en un parpadeo que pasó lo hicieron pedazos a Sobe y no solo él sino que ahora KSNACKER todos en franca retirada se le complica la partida al extremo Estral siga avanzando Summit sin misericordia buscando llevarse un asesinato a ver si lo consiguen media vuelta Ackerman ojo muy buena ahí el quiebre se van hacia arriba confunden un poco ojo ese 2 tiene movilidad siendo una Nidale salta el risco del dragón y quizás se puedan escapar están completamente sentineleados ahí totalmente observados podrían hacer esto justamente R7 que es obviar un poco el asesinato la kill la kill mejor vamos por objetivos es el cuarto dragón así que les conviene asegurarlo y parece que lo van a hacer cuarto dragón para R7 alma para ellos estos que todavía no está asegurada su retirada ojo con esto le quieren cerrar el paso media vuelta dice Ackerman matar o morir voy a morir luchando dice corazón púrpura medalla al valor lo intenta gana tiempo vamos a ver si eso vale la pena para que el resto se logre salvar Sobby su movilidad le permiten reposicionarse y lo mismo por parte de José Dodo si se alcanza a sacrificar solamente Ackerman para rescatar al resto del equipo que al final quedan malas condiciones al final porque bueno ahora tiene que jugar en contra de un alma de dragón infernal con 3.5k de oro de ventaja para la escuadra del arco iris y reconociendo ya lo fuerte que está en el tema de daño la escuadra de Movistar R7 porque pensábamos hasta este momento que Odia era la clave sobre todo porque sus jugadas habían sido muy buenas para dejar servido a un jugador como de hecho lo iba a hacer aquí justamente con Ackerman pero a pesar de eso a pesar de que ahora acaban rápidamente con la vida de Odia aún así había mucho daño todavía en Kane y mucho daño todavía en Seo y logran exterminar en un instante a Cody y a ¿qué más? a Cody y a Snacker y a Snacker o sea imagínate a los dos daños de la escuadra de Estral así que desaparecen en un instante a pesar de que habían acabado con Odia muy temprano en la batalla y eso los deja ahora con la sensación de que no importa cómo inicien sino que siempre va a haber daño por parte de la escuadra movista de R7 para poder aniquilar a los carries de Estral así nos va Rafa y bueno a meter más presión en los chicos de R7 capitalizando esa ventaja que consiguieron en el carril central una ventaja que ya se acrescenta 3K 4K de oro más o menos es muchísimo ya ahora sí que empieza a ser un factor totalmente determinante y ojo que pasaba en el carril inferior solo contra el mundo el 1 de 2 es así con el resguardo de la torreta querían llevarse la objetiva como en el lugar los chicos de Estral quieren abrir un inhibidor si es posible el tema es que gastar tantos recursos ahí les va a costar un varón mínimo y ya se lo están por llevar recuerden que el recall disminuye muchísimo a 4 segundos van a poder llegar a defender el inhibidor ya veremos es una base race le quiere cortar a Ackerman no va a alcanzar a hacer más base race pero si al menos se llevan el inhibidor algo logran rescatar la escuadora de Estral eso sí les cuesta el varón yo la veía yo la vi la jugada estaba Ackerman ahí su definitiva cortaba el rescal a la mayoría de los jugadores podían haber hecho algo más pero creo que no lo ve tan claro Estral en ese sentido y al final simplemente se quedan con el inhibidor por la bonificación de Varón interesante se pone en la partida sobre todo porque ahora Movistar R7 con la ventaja que tiene con la bonificación de Varón seguro que va a poder abrir un inhibidor y al menos igualar este marcador o intercambiar de alguna manera equiparar el intercambio de este inhibidor que sufren podría haber sido interesante la verdad esa jugada esa lucha directa a la victoria te imagino hubiera sido épico yo creo que sobre todo tiene que ver porque Summit está muy fuerte en este punto a pesar de que va 1-4 la verdad que mete mucha presión y tiene un tenía Ángel Guardián entonces si por ejemplo hubiesen matado a Summit y se llevaba el inhibidor yo creo que la hacían ahí se lanzaban de cabeza por la victoria y quizá lo podrían haber conseguido pero Summit resistió Summit aguantó aguanta la guardia y con eso pues bueno el resultado al menos por ahora es un Varón a cambio de un inhibidor en el carril inferior vamos a ver si se puede responder a este Torre 7 consiguiendo también un inhibidor vamos a ver vamos a ver entonces si viene la presión dividida también Summit en el carril central ojo Odi buscando aislar al resto del equipo de Estral para poder acabar con la torreta rápidamente y así lo logran muy tranquilos conecta muy bien esa cadena de dragado e intenta defenderse en ultimátum Hextech pero no hay chance ni oportunidad Rafa porque además Summit ya estaba metiendo presión por el carril central otra cadena nuevamente dejando en el mal parado cadena que se lanza es un objetivo muerto ojo otro más que cae en un parpadeo se lanza con todo Gaines empieza a emocionar se lleva el asesinato Cody cae en el intercambio R7 se impone en esta primera partida de la serie el mejor de dos José Dodo sacando un poco la cara por extra se llevó muchísimos asesinatos pero es una Nidali no puede carrear completamente solo y el resultado es claro en pantalla logra Sore Ibiri ¿Cuánto más Rafa? ¿Qué tenemos? Tenemos GG para Movistar R7 se lleva su primera victoria en esta clausura 2024 en contra de Estral de muy...